¿Cuánta energía podría sacarle una batería de gel o litio? ¿Y cuántos años te puede llegar a durar? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Y respondiendo a la pregunta del video anterior, una batería de litio puede durar más de 10 años, dependiendo de su calidad, características, ficha técnica. Un gran saludo para mis amigos Mike, Walter, Evaristo, Poste Magazine, Tecno y Edison. Muchas gracias por haber participado de la dinámica del video anterior. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que es fácil aprender energía solar y poder instalar tu proyecto en tu propia casa? Respóndelo en los comentarios y las primeras personas serán mencionadas en el próximo video. Una batería es comparable como con un tanque de agua. Básicamente vamos a almacenar, en ese caso, corriente eléctrica. ¿De qué forma? Corriente continua. Las baterías que se utilizan en proyectos de energía solar son denominadas de ciclo profundo. Significa que le podemos sacar energía durante un periodo de tiempo largo, pero además de eso también se pueden cargar en un periodo de tiempo un poco más largo que las baterías de carro. Muchas personas llegan y me preguntan, Profe, ¿pero yo le puedo colocar esta batería a este carro, a esta tractomula? Puede que te funcione algunos días, pero después vas a tener muchísimos problemas. Bien, vamos a analizar primero con las baterías de gel. Una batería de gel de ciclo profundo podría ser, por ejemplo, una batería de 100 amperios. 100 amperios hora a 12 voltios. Vamos a tener aquí el respectivo positivo y negativo. Esa batería es una fuente de acumulación de energía que vamos a utilizar, por ejemplo, para un proyecto de energía solar. Utilizando la poderosa ley de Watt. ¿Se acuerdan el triangulito de P? P, B y I. Si tienes algún conocimiento de electricidad, ya lo debes de conocer. Y si no, ¿qué esperas para participar de nuestro próximo curso con tu beca del 80%? Virtual, en vivo, en la descripción, tu proceso de matricula. La ley de Watt, básicamente vamos a relacionar potencia, tensión y corriente. Entonces, vamos a calcular cuánta energía podría almacenar esta batería con la poderosa ley de Watt. Entonces, P es igual a V por I. La batería tiene 12 voltios. Lo vamos a multiplicar por los 100 amperios de capacidad de la misma batería. Entonces, 100 amperios hora. Eso nos va a dar 1200 vatios hora. Pero, ¿para qué carajos me van a servir 1200? ¿Qué es eso? No entiendo. Muy sencillo. Te voy a dejar una tarea muy especial. Vaya y mire su televisor. En la parte de atrás va a estar toda la información del televisor. Si tienes un televisor LED de 40 pulgadas, 50 pulgadas, es muy probable que en la parte de atrás tengas un consumo de 100 vatios. Es más, en los comentarios me gustaría saber de cuánta potencia es su televisor. Entonces, escribe en los comentarios de cuánta potencia es ese televisor. Pero, básicamente, si el televisor, vamos a colocarlo por acá, el televisor dice 100 vatios. Esos 100 vatios se van a referir a que en una hora ese televisor te va a consumir 100 vatios. Si esta batería tiene una capacidad que hemos calculado con la poderosa ley de Watt, 1200, pues hay que hacer una división. Entonces, tomamos 1200 dividido entre los 100 vatios hora, y estos son 1200 vatios hora, vatios hora se cancela, y nos quedaría 12 horas. O sea, en teoría, en teoría de las teorías, esa batería cargada full nos daría 1200, y si el televisor consume 100, pues nos daría 12 horas de autonomía, o 12 horas para utilizar ese televisor. Eso serían los casos ideales, ¿no? Pero, realmente, en la batería de gel, si nos vamos a la ficha técnica, nos vamos a dar cuenta de un gran secreto. ¿Cuál es ese gran secreto? Que, básicamente, si utilizas la batería al 100% todos los días, no te va a durar más de un año, porque es que la batería de gel, entre más las uses, menos vida útil vas a poder tener. En la ficha técnica, vas a poder encontrar, por ejemplo, que si la descargamos todos los días al 50%, ya la vida útil podría ser de 4 o 5 años. ¿Qué significa eso? Que realmente no cuenten con estos 1200, si están trabajando con una batería de gel. Cuenten con 600 vatios para que la descarguen al 50%. Si la descargamos al 50%, esa batería ya puede llegar a durar más o menos unos 4 o 5 años. Depende de la ficha técnica. Solicítale a tu proveedor la ficha técnica de la batería que vas a comprar. Si estás en Colombia, las puedes comprar aquí con nosotros. Pero, básicamente, en la ficha técnica te va a decir si la descargas al 50%, te va a dar 1400 ciclos. No te va a decir cuántos años, 1400 ciclos. Entonces, sacamos la poderosa calculadora, que todavía la aplicación de calculadora está gratis en los celulares, ¿no? Yo creo, la mayoría. Entonces, si al 50% nos dice que dura 1400 ciclos, dividimos eso entre 365 días que tiene un año, nos va a dar 3.8. O sea, casi 4 años de vida esa batería al 50%. Recuerda ver la ficha técnica. Bien, entonces, si contamos realmente con 600, pues volvemos a hacer la división. 600 vatios hora dividido entre los 100 vatios de consumo del televisor, nos va a dar 6 horitas. O sea, esa batería cargada, utilizándola del 50%, nos va a dar unas 6 horitas de autonomía. Ese es en el caso de gel. El caso de litio es una berraquera de batería porque el litio te puede dar hasta el 80% y te puede dar más de 4.000 ciclos. ¡Uf! 4.000 ciclos. ¿Y dónde está eso, no? Pues en las fichas. Hay que leer las fichas. O sea, en esta profesión de energía solar, a usted le toca estar leyendo las fichas de los equipos que va a comprar. Lo que pasa es que hay muchas personas que compran en diferentes partes no les dan una buena asesoría. Por eso, por ejemplo, acá en Colombia, pues yo hago lo posible por darles una excelente asesoría. Si estás en otro país, otro proveedor solicita siempre las fichas para validar toda la información. ¿Ok? Y si quieres un video de fichas de baterías, déjamelo saber en los comentarios. Quiero que hagas un video de fichas de batería para que aprendamos a leer bien las fichas. Pero bueno, a ver, le resumo. Si la batería de litio dice que puede durar 4.000 ciclos descargándola hasta el 80%, entonces 4.000 dividido entre 365 días que dura un año, nos da casi 11 años, dependiendo de la ficha. Aunque hay unas poderosas baterías de litio que dan 6.000 ciclos. 6.000 dividido entre 365, 16 años de vida. Una cosa loca, ¿no? Y si puedes utilizar el 80%, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a sacar el borrador. Recuerden que estamos recibiendo Super Sticker, ¿no? Si te gusta mucho este video, nos puedes apoyar con un poderoso Super Sticker. O también, nos sirve muchísimo que participen de nuestros cursos. Es un gran apoyo para que sigamos aquí compartiendo. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben por ustedes que estamos aquí y esperamos que algún día podamos lograr ese sueño de los 100.000 suscriptores. Entonces, tenemos la batería de litio. Ojo, en batería de litio hay muchas referencias. Por ejemplo, hay una referencia que me encanta trabajar a mí, que son las de 100 amperios a 48 voltios. Si utilizamos la poderosa ley de Watt, esa que está acá, ya saben que potencia es igual a V por I. Entonces, la potencia sería igual a 48 voltios por 100 amperios. Nos da 4.800 vatios hora. ¡Uf! Eso es un poco de energía. Si fuera una batería de gel, uno de entrada diría, no, pues que 4.800 al 100%, nos recomiendan utilizar al 50, solamente podemos utilizar 2.400, pero como es la poderosa de litio. Entonces, vamos a sacar el 80% a los 4.800. por 0.8. ¿Por qué por 0.8? Pues para sacar el 80%. Si quieres sacar el 70%, pues 0.7. Entonces, 4.800 por 0.8, esa poderosa batería de litio, nos puede dar 4.800, 3.840 vatios. Imagínense. Y si dividimos eso en un televisorcito, que es el ejemplo que estamos viendo aquí con el profe Cris, ah, mejor dicho, nos da 38.4 horas de autonomía en el televisor. Esa es la forma de calcular muy fácil. Cuando yo empecé en esto, había cualquier cantidad de información absurda, falsa. Con la poderosa ley de Watt, puedes calcular cuánta energía te podría dar una batería y dependiendo de la tecnología, si es gel o AGM, te recomiendo que solamente cuentes con el 50% de esa batería. Y si es litio, pues puedes contar con el 80%, pero todo va a depender de las fichas. Muchas gracias por haber participado en este video. Te espero en el próximo video y espero tu poderoso like para que esto suba, para que llegue a muchas personas. Gracias.